Hay nuevas maneras Vamos a mandarle saludos para la organización Las Mami Allí en Jalaclaco, como es Alabatote, el amigo Noeco y Cláhuac Para Ricardo Martínez, medio mix Para el Deco Desde Tijuana, la amiga Angélica que nos acompaña Bueno, damas y caballeros, tenemos dos rolitas Hoy en esta gran ocasión por ahí que nos diga quién es el que sigue por esta gran ocasión Porque tenemos dos rolitas para darle paso a los compañeros sonideros hoy Hoy quiero mandarle saludos en especial para nuestro amigo El Chino Toda la gente de Proyecto Llamado Cantongo que nos acompaña en esa bonita noche Donde bueno, también ya viene más al ratito para que le ponga ritmo y sabor como Dios manda en esa noche Quiero mandarle saludos a la Lady Bacacho Que ahora no vino porque está festejando su cumpleaños y una quinchinga Pero bueno, a ver si alcanzamos a llegar Si no, ya mañana le vamos a dar su regalote de la Bacacho Aparte le va a llegar un stripper ahí en su cantón Pero bueno, vamos a trabajar algo sabroso Donde se lo vamos a dedicar muy especialmente para la banda que nos acompaña Por supuesto nada más y nada menos un tema de salsa Sabroso, un salsa con mensaje Hemos venido trabajándola los últimos fines de semana Se llama y se titula Amigo de qué De qué tiene usted amigos de parrandas, del alma Hermanos, nada más y nada menos Como diría mi jefecita Los amigos se cuentan con los dedos de la mano Vámonos Viene la salsa Así comienza la historia Yo tenía un montón de amigos Que conmigo siempre estaban Pues no tenía alguna plata Viene ese sabor Y los ayudaba Pero cuando me tocó Su ayuda a necesitar Todos me dieron la espalda El amigo Víctor No tenía quien llamar El amigo Richard C.M.S. Caguamos Escoco y Puebla Siempre con la fantasía enigmática Para Víctor Hasta Santa Rosa y Zapa Mi compadre El Cepeda de la R Me lo quiero agradecer Váganle con su conciencia Que todo le vaya bien Como dice Venga el sabor Amigo de qué Sí ¿Cómo se llama? Amigo de qué Amigo de qué Amigo de qué tiene Lo más necesitaba Mi amigo se fue Cuanto más Cuanto más Viene la salsa De la mitad De la mitad De la mitad De un amigo Me dieron la espalda Romero Y me quedé Como dice Amigo de qué Amigo de qué Cuando más necesitaba Mi amigo se fue Así comienza Amigo de qué Amigo de qué De qué tienes amigo Amigo de qué Cuando más necesitaba En especial para mi amigo René Mi amigo se fue Y Alejandra Cuando más Cuando más necesitaba A San Esquipella De la mitad De un amigo Es amor Me dieron la espalda Romero Y me quedé Solos Estamos iniciando ya Amigo de qué Amigo de qué La fantasía enigmática Necesitaba Mi amigo se fue Pero a mí Pero a mí No me importará Sigo pa'lante Cámara Amigo de dónde Amigo de qué Ya tú lo ves Ano organización Se me se caguamos Esa richa Esa caclante Las manzanas Necesitaba Tezcoco y Puebla Mi amigo se fue Tú no eres mi amigo No Te lo digo Cámara Como dice Amigo de dónde Para el sonido Cachimba La colina Relevación Y Zapalapa Siempre con el enigma El amigo Irving Amigo de La amiga Jenny Y el Criter Tú no eres Necesitaba Mi amigo se fue Amigo, 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 amigo Yo te lo digo Usted se fue Y yo me quedé Qué bonito Una fantasía Dicha realidad Venga ese piano Esa canción Le recuerda a la Barbie A su papá El consentido El consentido Ay, qué milagro Ay, yo dije Todavía vienes cruda Ya llegó la morte Magali Yo mejor le oyo Qué bonita salsa La fantasía Dicha realidad Tú somos Última Ándale, Alex César Iván Siboyunio Ah, creo que sí Señor Échale Ahora Ahí están para La China De Jardines Y para Mirinda Amigo de qué Amigo de qué Amigo, yo te lo digo En especial para Zipopú Allá están mis compadres Zipopú y la China Para Karen Amigo de qué Ya presentes desde Manteca, California El amigo Alejandro León Sigo a palar Y ahí llegó el amigo Edgar Velázquez Esa noche Amigo de qué Amigo, amigo, amigo Te un beso en el bolsillo Como usted lo puede ver Ya tuve Venga la salsa Amigo de qué Amigo de qué Pero a mí no me importa nada Sigo a palar Te un beso en el bolsillo Amigo de qué Amigo de qué Oye Tú no eres ni amigo nada Vete pa' lao Vete pa' la boca En especial para Zani La Tóxica Ya nos acompaña esa noche Para el sonido La Rebacha Desde La Graniza Estapalapa El amigo Robert Mejía Y el Chino Mix Damas y caballeros En esa noche Tenemos una rolita más Porque viene la presencia Nada más y nada menos Que desde Jardines de Morelos El buen amigo chino Mediomix El proyecto Llamado Cantonga Claro que sí Damas y caballeros Vamos a finalizar En esa noche Ya nos acompaña La amiga Wendy Queen Y su mami Y su mami Adiós sorpresas Y venía Ay qué bonito fue Así me decía Claro que sí Damas y caballeros Vamos a continuar En esa noche Porque tenemos una rolita más Ya viene la presencia Directamente desde Jardines de Morelos Mi gran amigo medio El buen amigo chino Toda la gente del proyecto Llamado Cantonga Qué bueno Hoy en esa noche Apenas estábamos arrancando Con lo bonito y lo sabroso Nada más o menos Que con toda la banda Que nos acompaña En esa noche Señores Vamos a hacerlo Para complacer A los cuatro fantásticos ¿Cómo les gustan Las watercumbias? Vámonos gaiteando Comienza lo bonito Viene del sabroso ¿Cómo dice? Una fantasía En especial para Estefany León Para Junior Leones Desde Mantegas, California Toda la familia Reza Allí en Santiago Chankyshenko El Iquazo Chigón Como dice Viene sabor Se llama Gaiteando Lo que le gustan Los cuatro fantásticos Y el amigo Emanuel Ruiz Esa noche Échale Véngase el sabor Estamos comenzando Ya buenas noches Para Richard Todas las MSK Guavos Siempre con la Fantasía Enigmática Ajá Porque somos La Comunicía Enigmática La Comunicía Enigmática Ahora Esa voz Y en especial para El buen amigo Acapulco Y ese fish Vamos Viene ese sabor Porque vamos Gaiteando Como dice Esa pena Se está agarrando sabor Y ritmo Para el güero Hasta Ejército de Oriente Toda la familia León Y la colonia Pencil Alejandro Cano Desde Tianquistenco Toda la familia Millán y Quimáticos De corazón Como dice Últimos tambores Ajá Ajá Ya no lo vuelvas Eh Qué sabor Cómo Se va Las watercumbias Así como le gustan Los cuatro fantásticos Se va Porque somos La fantasía enigmática La fantasía enigmática La fantasía enigmática Por primera vez La educación va Para el progreso Para todo el día Con mi familia Bueno damas y caballeros Hoy en esta gran ocasión Todo liso ya Los vamos a dejar En muy buenas manos Por primera vez La educación va Para el progreso Desde Jardines de Morelos El buen amigo chino El buen amigo Mediomix Ellos son el proyecto Llamado Candonga Para todo el día Con mi familia Mediomix 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 ¡Gracias!